Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, mi nombre es María Eugenia y te voy a estar mostrando las siguientes ofertas que vamos a tener para la próxima semana, iniciando este domingo 23 de julio y terminando este próximo sábado 29 de julio. Así es que si quieres saber cuáles son esas ofertas utilizando únicamente cupones digitales, quédate para que veas este video. Aquí te voy a estar contando esta, pues de cierta manera, ofertas que nos va a estar brindando Walgreens para la próxima semana. Dice que vamos a tener más de 100 dólares en Walgreens Cash Award disponibles por cada oferta diaria. Estos son algunos de los porcentajes u ofertas que vamos a tener para la próxima semana, como por ejemplo, iniciando el domingo 23 de julio. Dice que nos van a estar dando 20 por ciento más en alguna categoría. Dice que en una categoría, pues de cierta manera, la más conocida o no sé cómo se podría decirlo, pero bueno, la más amada. Entonces vamos a ver cuál es. Todavía no sabemos cuál exactamente es la que nos va a dar este 20 por ciento más de Walgreens Cash Award. Aquí el lunes 24 dice que nos vamos a estar gastando 10 dólares en reward en productos de casa, de snacks o bebidas. 10 reward no nos dice Walgreens Cash Award o 10 Registered Award. No nos dice que ok, pero dice 10 dólares. El 25, que sería el martes, dice que es una oferta solamente de la aplicación. Dice que nos vamos a estar obteniendo 15 dólares en rewards en órdenes de la aplicación. Miércoles 26, 25 por ciento en 20 dólares gastados con el código WAC 25 o 30 por ciento. Si compramos 60 dólares con el código WAC 30. Creo que estos ya estos códigos ya existen, pero pues aquí no lo está marcando. El lo que es el jueves 27 vamos a estar ganando 20 dólares en reward en productos de belleza y cuidado personal. El viernes 28 vamos a estar ganando 10 dólares en reward en productos pick up en órdenes pick up. Ok, y también por último ya es la última recompensa que vamos a tener el sábado 29. Dice que vamos a ganar el 10 por ciento de reward y aparte vamos a estar obteniendo 25 por ciento en ofertas. Entonces, bueno, estos son algunos de los cupones que vamos a tener disponibles personalizados. Si tú les diste click y desaparecieron, no te preocupes, puede que el domingo los vuelvan a agregar. Así es que solamente ten en cuenta que si tú no necesitas hacer compras, esta es a mi punto de vista es como una estrategia para que todos los días tú hagas compras y de esa manera a mi punto de vista vamos a gastar más. Entonces vamos a elegir quizás el día el cual nos convenga muchísimo más que tú puedas hacer tu compra y tengas muy buena ganancia, pero hay que hacerlo inteligentemente, no dejarnos llevar cada día por todas las ofertas, porque en lo personal consigo que si vamos a gastar bastante. Vamos a iniciar ahora sí con las ofertas para la próxima semana. Dice que los productos Bounty y Charmin van a estar en 5 dólares con 49 centavos. Recuerda que los productos de Bounty califican para la oferta de gasta 20 recibe 5 dólares en Registry Reward por parte del P&G, pero esta semana no funcionó esta oferta. No sé si la próxima vaya a funcionar, ya que vence el 29 de julio. Ok, estos productos, si tú todavía no has utilizado tu cuponcito de 50 centavos, tenemos cupón para Bounty de 50 centavos y también tenemos cupón de 50 centavos para Charmin. Así es que si tú quieres combinar los dos, recuerda, Charmin es uno de los productos que no participa en la oferta de gasta 20. Así es que bueno, vamos a ver cuáles son los productos si quieres utilizar solamente los Bounty. En los productos de Bounty serían 5 dólares con 49 centavos por 4. Se nos hace el total de 21 dólares con 96 centavos. Aquí ya llegamos al gasta 20 del P&G, pero nuevamente te comento, no sé si vamos a tener disponible para la próxima semana esa oferta. De hecho, vence el 29 de julio, pero no sé por qué la cancelaron. Pero bueno, vamos a contemplar el cupón de 50 centavos en un producto. Nuestro total baja 21 dólares con 46 centavos. Esta oferta se puede pagar con Walgreens Cash Award si tú no estás utilizando algún PERD digital. Esta oferta te va a estar regresando por realizarla 4 dólares en Registration Award. Haciendo tu oferta después de recompensa por 17 dólares con 46 centavos o cada uno de tus cuatro productos por 4 dólares con 36. Si tú quisieras mezclar entre Bounty y Charmin serían 5.49 por 4. Se nos hace el total de 21 dólares con 96. Tú puedes agregar un Charmin y un Bounty. ¿Por qué? Porque tenemos cupón para cada uno, así es que nos descontarían un dólar. Nuestro total baja 20 dólares con 96. Nuevamente, esto lo puedes pagar con Registration Award o Walgreens Cash Award. Que vamos a estar recibiendo 4 dólares en Registration Award divididos entre nuestros cuatro productos. Cada producto nos va a salir por 4 dólares con 24 centavos. Nuevamente te reitero, Charmin no participa en la oferta de gasta 20, pero no sabemos si va a continuar esa oferta porque esta semana no nos imprimió ni papitas aguadas. Siguiente oferta son los productos de Dove y Dove Hombre. Estos productos, dice que son los de cuidado del cuerpo, van a estar en 7 dólares. Nuevamente son los Body Wash. Compra dos, te van a estar imprimiendo 4 dólares en un Registration Award. Esta oferta dejó de funcionar, pero ahorita a estas alturas volvió a funcionar. Gracias a Norma de Ahorrando con Norma, ello nos dio a conocer que una de sus seguidoras hizo la oferta y ya funciona nuevamente. Pero estos productos van a estar en 7 dólares. Quienes ya usamos el cupón de 7 en 2, pues ya valimos quesadilla, pero aquí tenemos este cuponcito de 2 en 1, así es que lo podemos utilizar ya que va a vencer hasta agosto 5. Vamos a ver cómo nos quedaría esta oferta. Serían dos productos de 7 dólares, se nos hace el total de 14. Descontamos cupón de 2, nuestro total baja a 12 dólares. ¿Qué vamos a estar recibiendo por parte de la tienda? 4 dólares en Registration Award, haciendo nuestros dos productos de DOP por 8 dólares o 4 dólares cada uno de ellos, así es que sí es elevada la transacción, pero pues si te quedaste con las ganas de comprarte tus productos, es mejor comprarlos con cupón que usando precio regular o en oferta y sin cupón. Siguiente oferta es productos de Crest y Oral-B. Estos van a auxiliar entre 3 y 4 dólares. Este es el mejor precio y más si tenemos cupones. Adicional, si compramos 2, nos va a estar imprimiendo 4 dólares en un Registration Award. Estos productos tienen cupón digital. Muchas de nosotras tenemos quizás este cupón de 2 en 2. También tenemos cuponcito de, como por ejemplo, un dólar en enjuague bucal, un dólar en una pasta dental. Tenemos este 2 dólares. Esta me parece que es en 2, en 2 productos, pero estos son en productos diferentes. Así es que bueno, vamos a estar aprovechando ese cupón de 2 en 2 en pastas dentales que te acabo de mostrar. Sería comprar las más económicas que serían las de 3 dólares. Así es que en 2 se nos hace el total de 6 dólares. Descantamos cupón de 2 en 2. Nuestro total a pagar ya sea del bolsillo o en Walgreens Cash Award serían 4 dólares. Pero ¿qué nos va a estar imprimiendo la tienda por hacer la oferta? 4 dólares en un Registration Award. Haciendo esta oferta totalmente gratis en los productos de Crest u Oral-B. Depende cuáles son los cupones que tengan y cuáles vamos a estar usando. Entonces, guarda ese cuponcito de 2 en 2 pastas dentales para que esos productos te queden totalmente gratis la próxima semana. Vamos a tener productos de Garnier en oferta. Estos productos van a estar a 2 por 8 adicional. Si compramos 2, nos va a estar imprimiendo 3 dólares en un Registration Award. No tenemos cupones disponibles ahorita. Puede que el domingo nos pongan casi siempre, nos ponen un 3 en 2. Así es que vamos a ver cómo nos quedaría la oferta. Serían 8 dólares por 2 productos de Garnier Fructis. Vamos a suponer que vamos a tener un cupón de 3 en 2. Nuestro total baja a 5. Pero por parte de la tienda nos va a estar imprimiendo 3 dólares en un Registration Award. Así es que estos 5 dólares los puedes pagar con cualquier recompensa. Pero recibes 3 dólares en Registration Award haciendo tu oferta de Garnier por 2 dólares o 1 dólar cada uno de ellos. Tenemos productos de Pampers que van a estar para la próxima semana en oferta. Estos productos van a estar a 2 por 21 dólares. Adicional, si compras 2, te va a estar imprimiendo 4 dólares en un Registration Award. De hecho, es la misma oferta que hemos tenido durante estas dos semanas pasadas. Adicional, tenemos cupón de 3 en 2. Estos productos te van a estar costando 21 dólares. Descontamos cupón de 3 dólares en 2. Así es que nuestro total baja a 18 dólares. Esto lo puedes pagar con cualquier recompensa que vas a estar recibiendo. Recibes por parte de la tienda y oferta de la semana 4 dólares en un Registration Award. Haciendo tus dos productos de Pampers por 14 dólares o 7 dólares cada uno de ellos. Productos de Angel Soft, Sparkly y Kilted. Estos productos van a estar en 6.99. Son los paquetes de 6 rollos de Kilted. Y los de Angel Soft son los de 9. Así es que aquí te voy a estar mostrando. Tenemos cuponcito de 1 dólar para los productos de Kilted. Perdón, que van a estar venciendo hasta agosto 27. Si es que van a estar disponibles para la próxima semana. Este paquetito te costaría 5.99. Saben que estos productos están muy, muy gruesos. Así es que estos se los recomiendo bastante. Por 5.99. Lo mejor es que puedes pagar con cualquier recompensa. Y de esa manera te quedaría mejor el precio. Para los productos de Angel Soft también vamos a tener este cuponcito de 1 dólar. Así es que podemos esperar estos productos por 5 dólares con 99 centavos. O de igual manera, como te menciono, los Angel Soft de 9 rollos por 6.99. Menos el cupón de 1 dólar, 5.99. Siguiente oferta que te voy a estar platicando es los productos de Down. Estos productos tienen un precio de 3 dólares con 99 centavos para la próxima semana. Adicional, la oferta dice compra 2. Te va a estar imprimiendo 2 dólares en un Register Reward. Estos productos no tienen cupones disponibles. Así es que vamos a ver cómo nos quedaría la oferta. Serían 3.99 por 2. Se nos hace el total de 7 dólares con 98 centavos. Sería pagarlo esto con cualquier recompensa. Pero por parte de la tienda vamos a estar recibiendo por hacer la oferta de la semana 2 dólares en un Register Reward. Haciendo esta oferta por 5 dólares con 98 centavos. O cada uno de nuestros productos de Down, perdón, por 2 dólares con 99 centavos. Tenemos otra oferta, de hecho vamos a tener otras 2 ofertas. Vamos a tener la oferta de compra 4 productos y te va a estar imprimiendo 5 dólares en un Register Reward. Desconozco si estas 2 productos de Down va a ser la misma oferta. Porque unos cuestan 4.99 y los otros 5 dólares con 89 centavos. Estos productos vamos a hacer la oferta con los que son Spray, 4.99. Vamos a estar multiplicando 4.99 por 4. Se nos hace el total de 19 dólares con 96 centavos. Si tú tienes un PERC de gasta 20 que lo tengas impreso o digital, tú tienes que llegar a los 20 dólares al 100%. No puedes llegar a 19.96 porque no se te va a aplicar el PERC. Si tú no quieres aplicar ningún PERC, sería pagar esto del bolsillo. No tenemos cupones para los productos de Down, así es que podemos usar Walgreens Cash Reward. De lo contrario, sería pagarlo del bolsillo. Pero vamos a estar recibiendo 5 dólares en Register Reward por parte de Walgreens, que es oferta de la semana. Haciendo nuestros 4 productos por 14 dólares con 96 centavos. Dividido en cada uno de tus 4 productos, tu total sería 3 dólares con 74 después de recompensa. Oferta de productos Down. Estos son los grandes. Tienen un precio de 5 dólares con 89 centavos. Estos productos van a estar también en la oferta de compra. 4 productos y te va a estar imprimiendo 5 dólares en un Register Reward. Estos productos tienen un cupón si todavía no lo has utilizado de 1 dólar cuando compramos un producto. Así es que vamos a estar multiplicando estos 5 dólares con 89 centavos por 4 productos. Se nos hace el total de 23 dólares con 56 centavos. Descontamos cupón digital de 1 en 1. Nuestro total baja 22 dólares con 56. Si tú aquí no metes ningún perk impreso o digital, sería pagar esto del bolsillo en cualquier recompensa. Si tú no vas a estar, si tú vas a utilizar, perdón, algún perk, no utilices Walgreens Cash. Bueno, sería pagar estos 22 dólares con 56 si no tienes nada de recompensa. Recuerda que la oferta del gasta 20 y recibe 5 dólares en Register Reward por parte del P&G. Por el momento no está imprimiendo, así es que no sé si para la próxima semana lo haría. Vamos a contemplar solamente el Register Reward que es oferta de la semana de Down. Así es que descontamos la recompensa que vamos a tener. Nuestros productos de Down que son los más grandes nos van a quedar por 17 dólares con 56 centavos o cada uno de ellos por 4 dólares con 39 centavos. Para los productos de Bounce Downy y Tide Bounce, vamos a continuar con esta oferta en que si compras 4 te va a estar imprimiendo 5 dólares en un Register Reward. Adicional, el precio es de 5 dólares con 49 centavos cada uno. Para los productos de Downy tenemos cupón digital de 1 dólar cuando compramos un producto o para los Unstoppable. Entonces, este tenemos cuponcito. Si tú no has utilizado el de Tide, hay cupón de Tide Pots de 1 dólar, hay cupón para Bounce de 1 dólar y hay cupón para líquido de Tide de 1 dólar. Así es que podemos contemplar productos de Downy, Tide Pots, Tide líquido y Bounce que van a tener 1 dólar de descuento. Así es que estos productos de Tide únicamente califican para el gasta 20, no califica Downy de P&G. Pero como te digo, nuevamente no está imprimiendo la Catalina. Vamos a hacer la oferta únicamente con el precio de los productos y la recompensa. 5.49 por 4 se nos hace el total de 21 dólares con 96 centavos. Yo no tengo cupones disponibles más que el de Downy, pero te voy a hacer con el 3 dólares que sería de Pots de Tide líquido y de Downy o de Bounce. Serían 3 dólares a descontar. Nuestro total baja 18 dólares con 96. Si no vas a meter ningún perk, sería pagarlo esto del bolsillo que vas a estar recibiendo por parte de la tienda. 5 dólares en Register Reward. Haciendo tus ofertas de tus 4 productos por 13 dólares con 96 o cada uno de ellos por 3 dólares con 49 centavos. Y esas son todas las ofertas que vamos a tener para la próxima semana. Así es que se me dice que van a estar un poquito, un poquito flojitas, pero de igual manera vamos a ver qué va a salir para la próxima semana utilizando los perk y los productos que tenemos en oferta. Que tengas excelente y muy bonito día. Muchísimas gracias por haber visto este video. No se te olvide suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también regalarnos un like para que más gente vea esta clase de videos que la verdad funciona de maravilla y lo mejor es que solamente utilizamos cupones digitales. Muchísimas gracias por haber visto este video. Que tengas excelente y muy bonito fin de semana. Me despido. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.